Este es Silo de TV en YouTube, Silo de Sili TV en YouTube. Juego por acá por el lado de atrás de la torre de Llorisos de Mayo. Hoy, lunes 11 de octubre de 2021, después del empate de Colombia con Brasil en Barranquilla por la eliminatoria Zacatar 2022. Hoy es el día número 409 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recuerden que ya se presentaron 38 aislamientos por la pandemia, 5 más que antier. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. Amanecemos con una mañana fría, fresca, después de la lluvia, de la madrugada. Y de la noche anterior, lluvia que no ha causado prácticamente ningún problema, ni desborde, quebrada, ni este, el río Cañoralejo, que estamos observando en este momento. Seguimos pues en este informe del día número 409 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy, lunes 11 de octubre de 2021. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en este día número 409 del aislamiento selectivo en Colombia. Total normalidad en cuanto a la parte física acá en el territorio. Algunos trabajadores de los contratistas del DAGMA haciendo algún trabajo acá. Y también la operadora de aseo de esta parte del sur de la ciudad está pues en la parte de la entrada a este sendero del Cañoralejo. Están bañando, están bajando pues el prado. Están acomodando pues este espacio. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, estamos en el sendero del Cañoralejo, en este día número 409 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Con una temperatura de 23 grados centígrados, trata de salir el sol a estas horas. Como todos estos días, pintan con bastante sol en el día y en la tarde noche comienza a caer el agua o en la madrugada del otro día. 409 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy, lunes 11 de octubre de 2021. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para inminuir la velocidad a este monstruo global. Recuerden que es la última medida de bioseguridad que tomó el gobierno colombiano y es muy individual, muy familiar para contrarrestar este monstruo global de la pandemia. Que, según dicen los expertos, en este mes de octubre entraremos en el cuarto pico. Pero si usamos tapabocas, de pronto el cuarto pico será más débil. Y vamos a tener que vivir con esta pandemia por muchos meses y quizás años. Ya se va a volver una enfermedad normal, según dicen los expertos. Este ha sido el día número 409 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy, lunes 11 de octubre de 2021.